En el bote, un grupo de colombianos llegó hasta esta vivienda de una pareja de esposos para cobrarle los intereses del dinero prestado. ¿De qué? Del gota a gota. Pues ellos sostienen que ya cancelaron la deuda más los intereses, pero los extranjeros querían continuar cobrando, más por un supuesto seguro, por el dinero arrendado. De terror esta situación. Los extranjeros fueron intervenidos por los agentes de serenazgo y la policía que terminó llevándolos a la comisaría de Buenos Aires.